Un avión perteneciente al grupo de mercenarios Wagner con 10 pasajeros a bordo se estrelló durante el recorrido entre Moscú y San Petersburgo, según informó la agencia de noticias TAS, citando al Ministerio de Emergencias ruso. El jefe de los mercenarios, Jeff Kerny-Prigotsin, que protagonizó en junio pasado una rebelión armada contra el Kremlin, estaba en la lista de pasajeros del avión y, según reportan agencias internacionales, habría muerto en el accidente.